Oh no Hoy me levanté, besándote más que ayer Este cabrón que ha pasado el tiempo y yo sigo donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida en otro lugar Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar Qué mierda recordarte No hay una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Y aunque agarraste ala, sé que lo que digo a ti no te resbala Puede que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York Desde invernos pero ahí ya te daban calor Sé que igual que yo, lo llevas tan todo en tu corazón Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrame por si acaso No hay una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar No hay una fórmula para olvidar Ya que te fuiste, no te vayas lejos No hay una fórmula para olvidar tus besos No hay una fórmula para que te fuiste, no te vayas lejos